conocido como el 44, sobreviviente del ataque a aquellos normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que hoy creo que tiene una mayor claridad para opinar sobre lo que anuncian las autoridades que identifican los restos de otro normalista desaparecido de Ayotzinapa, Yosinavi Guerrero de la Cruz. Omar García, te saludo. Tristemente por esta circunstancia, me imagino que se abre la herida, una herida que sigue supurando, una herida que no cicatriza. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Vicente? Gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, pues, como bien lo mencionas, estamos en una situación en la cual, si es cierto, buscábamos verdad, sabíamos que esta puede ser dolorosa y se ha identificado otro de nuestros compañeros que se llama Yoshibani Guerrero de la Cruz. Yo viví siete años en la comunidad de Omeapa, de donde él es originario, y obviamente era mi compañero y amigo. ¿Cómo? ¿Qué sentimiento te deja esto? Pues ya habían tratado de decir que habían identificado esos restos desde 2015, la antigua PGR, pero no contaban con los elementos suficientes. Además afirmaban que los restos venían del río San Juan, del basurero de Cocula. Sin embargo, ahora se sabe que esos restos provenieron de la barranca de la carnicería, lejos del basurero de Cocula. Por un lado, me deja otra vez lleno de indignación, porque trataron de burlarse de las familias y del movimiento, pero también me llena de tristeza por sus familias, ¿no? Doña Martín y Don Benito, que son sus papás, y por el resto de familiares, que seguramente esto también los golpea al conjunto de familias. Y, pues, ¿qué decirte, no? ¿Cómo es posible que se hayan tratado de burlar de la inteligencia de los familiares y de la sociedad mexicana, tratando de decir que estaban en un lado o que los habían calcinado, cuando resulta que si los mataron, ¿qué les costaba decir dónde y cómo? ¿Qué les costaba darle la verdad a las familias? ¿Por qué tuvieron que pasar seis años y medio, casi siete años, para finalmente estar conociendo un poco de verdad? El problema no es ya dónde está o cómo es que fue encontrado Yoshibán, y falta saber quién lo hizo, qué le pasó, castigo a los responsables, y sobre todo qué pasó con el resto de mis compañeros sobrevivientes, perdón, de los desaparecidos. Es lo que más encabrona, ¿no, Omar? Entender que esos artífices de la verdad histórica mintieron, se burlaron, jugaron con el dolor de las familias, y lo menciono porque...